La tormenta se apagó tu amor Todo no fue suficiente, todo es nada No quiero olvidarte y termino buscando No tengas la alegría que habita en mí Así llegaste a seguir, volé y caí por ti Pero todo no fue suficiente, me falta perderte Quisiera arrancarme el dolor Pero mi corazón adorante se viera a escucharte No quiere aceptar tu adiós Todo no fue suficiente, me sacaba tu amor Todo no fue suficiente, me cortaba hoy Te di sonrisas y en soledad No quería la batalla de vos Pero no fue suficiente, me falta perderte Quisiera arrancarme el dolor Pero mi corazón adorante se viera a escucharte No quiere aceptar tu adiós No quiere aceptar tu adiós Pero mi corazón adorante se apagó No quiere aceptar tu adiós 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 Ni sigas